Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, bienvenidos un día más a mi canal Chicos, a Oscarito, ¿qué vamos a hacer hoy? No sé Hoy vamos a estar 24 horas comiendo Rosa No, mira el color Lila Sí, pero hay una cosa Stitch No Hay una cosa que es de color lila Y se come Pero cotone Milka Sí Vamos a estar 24 horas en este canal comiendo Milka ¿Pero qué pasa con el Milka, Oscarito? Milka es leche Sí, pero... Es muy malo porque es todo chocolate ¿Y qué tenemos que hacer antes? Ir a comprar Opeos, Oscarito, hay que ir al gym porque vamos a comer muy mal hoy Vas a comer muy mal Pues eso Pues vamos a ir a comprar Milka, pero antes vamos a ir al gym Mira, me voy a poner hasta Lila, ¿eh? Voy a pasar calor O me pongo unos cortes ¿Te vas a vestir como la vaca Milka? No tengo cuernos Pero ponte... ¿O sí? Vamos a por el desayuno, escarpito Creo que hay cosas Milka de proteínas en el gym Ayuno de campeones Lo que lo hagas en casa es muy peligroso Mmm... 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 Buah, qué rica Una más y paro Mmm... Ya paro Ya paro Ahora entrenar para que vales esas calorías vacías Escúchame, una cosa es grabar y la otra es comer por vicio Tú ya te desayunado No, 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 no Otro paquetito más No, otro paquetito más, no Al gimnasio ¿Quieres? No, ¿quién? Ah, me apago, me apago Eres un mentiroso, tío No hay Milka Hay... Nuevo O como se llame En serio Eres un mentiroso Ahora tengo hambre No tenés hambre Si has comido ¿Me compras algo de nubes? ¿Me compras? No, no te voy a comprar ¡Porfa! ¿Sabéis por qué no le compro nada? ¿Por qué? ¿Sabéis que ha hecho la lista? Iba con el monedero Y dice No, no, págalo tú Págalo tú Y dices No, voy a por un repuls Ya sabías que no había repuls No había Bueno, gente Yo me voy a comprar todo de Milka Mientras Osquetito se queda haciendo un poquito más de ejercicio Yo estoy ya... Cansada Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God Aquí Uy, uy, todo, 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 todo Milka Vale, esta creo que solo la sección de chocolate Me voy a llevar una vaquita Ya que estamos, me la llevo Ay, vienen tres tipos de chocolate Qué bien Ya no tengo que comprar más Wow, este nunca lo había visto Este nunca lo había visto Mirad este Pues yo recordaba que había Milka batido Pero aquí no está Está claro que no me lo voy a comer todo Hay mucha comida Milka Qué bueno, chicos Mirad todo lo que me he gastado Aquí hay muchísimas cosas Milka Es que me ahogo y todo Me ahogo porque estoy viendo todo lo que tengo que comer hoy Y me estoy poniendo nerviosa Tenemos un montón de cosas que yo en mi vida he probado Milka O sea, yo creo que de todo lo que hay aquí A lo mejor he probado el pastel Creo que esto Y poco más Vale, tenemos 51 piezas de chocolates variados Tenemos el bizcochito Milka que sí que lo he probado El chocolate derretido de Milka para poner en pan Pastel La galletita pequeña Galletita grande Chocolate blanco El Nusini Nusini este que no lo he visto en mi vida Creo que es parecido como a un Kit Kat Milka aquí tenemos tres tipos de chocolate Que me venía con una vaquita Voy a abrir la vaca Tenemos el sirope también de chocolate Y las galletas que ya me las he comido enteras ¿Qué os parece? ¡Ay, qué mona! Me va a acompañar durante todo el vídeo Me lo voy a poner aquí ¿Qué os parece? Ahora sí que estamos ready para comenzar con el reto No sé ni por dónde empezar ¿Qué voy a comer y qué voy a cenar? Mira, estoy harta de las sobras ¡Oscar! Iba a comer pan y mira lo que le ha pasado al pan ¡Tiene moho! ¿En serio? Yo no como a mí como la Nutella ¡Avocados! ¡No! Yo me quería hacer una tostadita Vale, espérate Porque creo que sí que tengo para poder untar Tío, la hora de comer Sí, estos están bien Bueno, gente, ahora sí que sí Es la hora de comer ¡Hola! Es súper, súper derretida ¿O es que hace calor? A ver, a lo mejor también es porque hace un poquito de calor ¡Niam! ¡Niam, ñam! ¡Qué rico, por favor! ¡Comer todo el día chocolate! ¡Oh, sí! ¡Qué mal está esto! ¡No lo hagáis en casa! ¡No lo hagáis en casa, mirad! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mmm! Esto no está bien, ¿eh? A ver si la como sola No tengo palabras para describir este bote de Milka de chocolate derretido Creo que lo está convirtiendo en mi favorito Vale, voy a abrir esto porque tiene tres chocolates diferentes A ver, me da mucha... ¡Ay, qué finitos! ¡Son súper pequeñitos así! Me da mucha curiosidad este El de fresa Huele mucho a fresa ¡Ay, qué finito! Pero no sabía que iba a ser tan pequeñino ¡Mmm! Sabe más a fresa que a chocolate No puede estar más bueno esto Voy a probar ahora este El de avellanas, creo que es Este es en color verde Ahí lo tenéis A ver este, ¿qué tal? Empiezo a estar un poco lleno de la barriga, ¿eh? Entre las galletitas de hoy ¡Timmy! ¡No! ¡Qué casa de locos! ¡No puedo hacer nada! Voy a probar el verde Que ya he conseguido sacar aquí mi de ahí A ver, ¿qué tal? ¡Uy! Sí, sí que lleva almendritas pequeñas ¡Mmm! ¡Qué rico! Mis chocolates favoritos son los que llevan O avellanas o almendras dentro ¡Mmm! Y ahora Me voy a probar este ¡Mira! ¡Uuuh! Esto ya sí que es una bomba de relojería, ¿eh? Este es de los que más me gusta Se llama Tufi Wolfenut Yo creo que es caramelo con avellana De toda la vida de Dios Vamos a ver ¡Bua! Huele como a café ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué gordo! ¡Mira! A ver, voy a intentar morder justo en medio de una bolita para ver si... ¡No! ¡Mmm! ¡Oh my God! ¡Buah! ¡Qué rico! El caramelo me flipa Me flipa el caramelo en el chocolate ¡Mmm! 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 ¡Ya! ¡Está rico! El problema Es que es súper empalagoso Me duele ya la barriga No, no, no A mí es el que más me ha gustado de todo Esta milka Le voy a echar el dedo Le voy a echar el dedo Que si no, no voy a poder comer más en todo el día ¡Buah! ¿Estáis viendo esto? ¡Mmm! ¡Buah! Impresionante Hoy acabo fatal Peor que el día de Kinder Bueno, gente Es prontito aún No es la hora de merendar Pero Este pastel tarda dos horas en estar listo Porque se tiene que enfriar Es un pastel que no necesita horno Ni horneado O sea Lo mismo Acabo de decir lo mismo Pero sí que necesita mucho frío Así que empezamos con la preparación de este pastelito Y lo vamos a adornar un poco Porque está muy soso ¡Suscríbete! 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 Y ahora lo que voy a hacer es ponerle galletitas Bueno, mi gente Que no he podido quitar bien esto Porque yo creo que le falta un poquito más al helado Bueno, al pastel, perdón Pero voy a probarlo ya Tengo mucha hambre La verdad que a esta mousse aún le queda un poquito Pero mirad como ¡Mmm! Obviamente no me lo voy a comer entero Esto ahora se vuelve a ir al congelador Solo lo voy a probar Porque es que me daba mucha pena Además, mañana tengo invitados a casa Y les puedo sacar este pastelito Vamos a probarlo Es que mira que pinta ¡Mmm! Con la galleta milka No puedo ¡Mmm! Mirad esto Está perfecto Está buenísimo Me encanta este reto ¡Mmm! Un poco más Y ya está Me voy a controlar Que llevo todo el día comiendo chocolate Es por la tarde ¿Y sabéis qué pasa por la tarde? Que me encanta hacerme cafés Pero esta vez me lo voy a hacer con milka Vais a flipar Ya veréis qué rico Lo primero que vamos a hacer Va a ser encender la cafetera Y ponerle la cápsula de café Y... Atentos Con el sirope de chocolate Lo vamos a... Ahí Lo vamos a poner por todo esto Después A coger esta tableta de aquí De chocolate Yo creo que la gente que me siga en Instagram Que por cierto Si no me sigues en Instagram Te lo dejo por aquí Pues para que no te pierdas mis recetas Y ya verás qué rico lo que voy a hacer Y es ¡Mmm! Oh, está bastante derretido Pero bueno Yo lo que hago es ponerlo aquí Y donde sé que cae el chocolate A ver si no se me cae por todos lados Mirad qué rico ¡Esto! ¡Oh my God! ¡Dios mío! Chorrito de leche Ajá Y... ¡Buah! 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 No sabéis lo rico que está este café Mirad O sea... Acero es así El café Es que esto sí que es mi vicio, ¿eh? No paro de hacerme recetas de café así Porque es que está muy rico Parece como un bombón Lo voy a disfrutar poco a poco ¡Ay, chicos! Me duele muchísimo a la barriga, güey Te juro que me lo estaba pasando genial en este reto Hasta que le he dicho a Oscar No puedo más Me duele muchísimo a la barriga Yo creo que se me está haciendo un tapón de chocolate o qué Con lo cual voy a comer un poquito más de Milka Y ya me voy a ir a dormir porque estoy destrozada No tengo nada de hambre Voy a cenar para que lo veáis en el reto Pero que sepáis que yo ahora mismo me iba a dormir Me tomaba un té para que no me duele más la barriga Porque tengo aquí una presión de chocolate Seguro que se me han juntado todos los chocolates ¿Juntar todos los chocolates en Milka? Bueno, da igual Voy a comer un poquito más Y creo que abandono... Es la primera vez que puedo decir que abandono un reto, ¿eh? Pero no, no lo voy a hacer Voy a comer algo de cenar Estaba todo esto por cenar Los bizcochitos El Nusini Esto Me faltaba también este Más galletas Es que no aguanto, no aguanto Me duele muchísimo a la barriga Lo único que tengo muchas ganas de probar es esto Que me causa rintintín A ver, que sé que cuando me lo como está bueno Y disfruto muchísimo Pero es que me duele muchísimo, muchísimo la barriga Y en Andorra está volviendo a llover Tío, no entiendo Ya ha acabado el verano aquí Ay, encima es que está todo derretido Ha acabado el verano O sea, llueve en Andorra Pero todo esto sigue súper derretido Ay, mi panza Un like por este vídeo Porque he comido muchísimo Suscripción inmediatamente Del esfuerzo ¿Os acordáis que he dicho que me encanta el chocolate con almendritas? Pues esto lleva muchas almendritas y me encanta Me va a dar algo esta noche Me voy a tener que ir al hospital Creo que el café me ha matado, ¿eh? El café que me he hecho era una bomba también No puedo más Siento decir que no voy a probar todo lo demás Creo que lo voy a dejar para otro reto Es que no, no, no puedo Dejarme en comentarios ¿Qué reto pensáis que podría hacer con tanto chocolate, tanta galleta? Si lo junto entero Si hago un Milka gigante Lo que vosotros me pidáis lo voy a hacer Así que dejarlo abajo en comentarios Suscribiros a mi canal Dejarme un like por este intento que he hecho De verdad que siempre cumplo todos los vídeos Pero Milka ha podido conmigo Mucho chocolate Mucho azúcar Nada sano No lo hagáis en casa Me encuentro fatal Me voy a ir de verdad Me voy a hacer un té Y me voy a ir a dormir Porque no lo soporto Un besito muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo Pero recuerda que me lo tienes que dejar en comentarios ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!